Aquí tenemos estos muchachos curándose en el Día de Reyes, estamos aquí poniéndonos para tirar el Festival de los Reyes. ¿Ah? Sí, un testín, un testín. ¿Ah no? Cosita más palabrita ahí. ¿Ah? No, nos estamos tirando detrás, estamos grabando que es peor. ¿La ojera? Tenemos bastones. Unas palabras ahí, cuéntanos. Se quemaron las cañas aquí. ¿Las cañas o se tiraron un peor? Se tiraron un peor. El hijo de Pochoni. ¿El hijo de Pochoni? Le mando un saludo a Pedrito ya. Pedrito, un saludo, papá. Felicidades. Feliz año nuevo. ¡Ay, qué dolor! Es lo que te digo. Otro más. Y a Yungivera, un cronzo para los cámaros. ¿Yungivera? Como que yo lo conozco. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Buenas noches. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está aquí un pintura? Un celular o una cámara. ¿Ah? Es un iPad. Es un iPad. Es un iPad. Es un 3D. Es un iPad. Son 3Ds. Son 3Ds. Pero, mira, Alejandro. ¡Papá! Alejandro, tírala ahí al medio. ¿Qué hubo? ¿Tú bien? Tírala ahí. El Navajo. Este es el americano. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! Manuel, saluda ahí. Saluda ahí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tú lo entiendes? Sí. El tipo no es fácil. Cuidado, no le ponga los... No le ponga los ojos a la cama. Pero, sin embargo... Sí. No le ponga. No le ponga los ojos. ajaraste. Ajado, Ara. Acá... vía satélite. Vía satélite. Sino está bien. 100% natural. Ah, acá, eso es importante. Sól. favor, señor presidente, el A. l. Se quedaron callados estas personas, algo pasó ahí, eso fue lo que pasó a la Virgen. Aquí vienen de todo, aquí son juguetes y todas las vainas. No, aquí tenemos otro gorillito, ¿cómo está papá? ¿Estás bien? Mirenlo, mirenlo, mirenlo. Ya, ya ahorita empiezan. ¿Ok? Ahí, mira, nosotros nos vamos montados ahí. Ahora ponemos todo ahí. ¿Ok? ¿Por qué no estás trabajando? Me preguntan y la gente...